No importa dónde vas, ni de dónde tú vienes La vida es pa' bailar y ser feliz como eres No importa dónde vas, ni de dónde tú vienes La vida es pa' bailar y ser feliz como eres Walking on the street, tú lo puedes ver Yo quiero vivir sin ir a joder Afro-Hispanol a ti con un solo ser Es que me da igual tu color de piel Esta tierra es de aquel que lucha Que vive, que ama y que llena su hucha Por eso tú escuchas la rima que fluya No hagas la bulla, la tierra no es tuya No te puedo entender, joder Al que quiere una vida mejor para él y su mujer Es tontería los dos días A gente que de su país se tuvo que marchar Nah, tú que me vienes a contar Yo soy en sí, mi cultura es el rap Skate, break, vinilos y sprites Amando a todo el mundo como un rastal No importa dónde vas, ni de dónde tú vienes La vida es pa' bailar y ser feliz como eres No importa dónde vas, ni de dónde tú vienes La vida se nos va, tú ser feliz como eres Hay un foco alumbrándome Salvaje y cruel será este mundo Pero no tolera el racismo ni un segundo Hay que conocer a las personas antes de juzgar Cualquier ser humano dolor es capaz de causar No importa dónde vas, respeta a los demás Solo vive el mar Os veo a millas como David Sigo jodiendo a vuestras ladies Aparato genital y coeficiente intelectual Del tamaño de una micra, por eso me miras mal Criticas mientras tu chica fantasea con mi picha Y soltar esta chicha a liricar Que espero mueva fichas del tablero Y a tu vista veas una persona normal Y no a un negro, si alguna vez pillo la 9 Será pa' liquidar a racistas y polis hasta que no quede Y a hacer money trapichando sus bienes Mientras exhalo humo de uno, de Lemon Haze Porque aquí deté Ya sufrimos en 2020, gente sigue sin abrirlos Ojos ante el sentido común, todos somos iguales ¿No lo sabías? Ya lo sabes And if you can't treat someone from another race Or a different color skin With dignity and respect Then you need to get out If you can't treat someone With dignity and respect Then get out